Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de Tritilucio, bienvenidos al canal y hoy vamos a aprender una cosa muy interesante, cuestiones, vamos a aprender unos tips y demás de cómo potenciar y cómo hacer que tu modelo pues luzca más realista. Blender de alguna manera es buenísimo, tiene un montón de características para lo que es el modelado pero sí es verdad que para la textura, para hacer texturas vas un poquito más lento y por ejemplo el Bake de Blender no funciona del todo bien, no te lo compres hasta que no veas este tutorial no intentes hacer ninguna acción porque aquí en este tutorial te voy a indicar la manera correcta por qué se utiliza en la industria de los videojuegos junto con Marmoset. En principio se utiliza porque el Bake es muy importante y es muy rápido, vamos a hacerlo, vamos a verlo. ¿Se acuerdan que en el anterior tutorial puse cómo se modelaba este objeto que vamos a exportar aquí? Si te lo has perdido, pues vete, no pasa nada, vete a la descripción y encontrarás todos los tutoriales que van relacionados con esta saga, ¿vale? Vámonos aquí donde pone nuevo y donde pone select, voy a coger y voy a traerme ese stl, ese archivo exportado, ¿no? Nuevo Si es verdad que no te voy a volver loco con todas las características de Substant Painter que si quieres hacemos un tutorial o una saga de Substant Painter de cómo funciona y cuáles son aquellos trucos para poder hacer tus objetos de manera realista para poder exportarlos y demás a otras plataformas pero si te voy a comentar que es algo muy interesante que creo que no se dice mucho qué potencial tiene y por qué, por qué es tan bueno, por qué se utiliza, por qué todo el mundo lo quiere utilizar, ¿no? En este caso, fíjate que si yo hago una vista de este objeto, es el objeto que habíamos girado en los anteriores tutoriales pero fíjate, vamos a hacer el Bake el Bake, aquí tenemos varias opciones tenemos para hacer el Bake Normal, tenemos para hacer el Bake World, la estancia tenemos para las ID, que esto es interesantísimo para Ambiente Occlusion las ID es para identificar, se identifica con colores las mallas para poder, si quieres, modelar a través de distintas mallas por ejemplo, las mallas flotantes, aunque estén unidas en un joint pueden tener dos mallas dentro, ¿vale? por decirlo así, pero son dos mallas separadas ¿vale? no sé si lo hemos repasado muchísimas veces en nuestro canal y lo he explicado muchísimas veces pero bueno, para ello, lo que va a hacer es que aunque estén en joint puedas acceder a cada una de las piezas, ¿vale? tienes un montón de opciones, de curva la curvatura es importantísimo y esta curvatura lo que te va a dar es que te va a detectar los bordes para poder hacer efectos increíbles por eso están buenos y después tienes un montón de configuraciones que nos vamos a tocar le voy a dar Bake fíjense que rápido esto está funcionando, rápidamente me hace un Bake y sí, quizás esto lo habrá visto en muchos tutoriales pero bueno, vamos a seguir porque es importante que entiendas por qué esto funciona así y por qué esto lo está utilizando todo el mundo, ¿no? ¿se acuerdan que en el anterior tutorial habíamos nombrado las piezas por medio de los materiales? fíjate que aquí, en Shustan, podemos hacerlo de dos maneras con los UDIM, que no los hemos utilizado, ni los hemos nombrado o a través de las texturas yo lo he hecho a través de las texturas y esas texturas me van a dar el nombre de las piezas por ejemplo, si yo voy a ocultar todo esto ven como se me va desocultando aquí punto número uno, ¿por qué tienes que tenerlo? por esto, porque puedes separar las piezas por materiales, desde Blender, súper fácil ya lo tienes solo, ¿vale? fíjense que yo tengo la pieza solo para poder dibujar, hacer lo que yo quiera ¿por qué es tan importante y súper fácil? porque está generado por capas y esto es interesante porque a la hora de tú trabajar con las texturas lo vas a trabajar por capas de manera visual como si fuera un programa fotográfico que todo el mundo sabe utilizarlo y no tienes que estar con los nodos que a veces son un poco, pues, liosos, ¿no? entonces, de esta manera es mucho más rápido y más accesible ya lo verás, puedes descargarte materiales generados y esos materiales generados lo que van a hacer es que van a tener varios capas dentro de este de este programa, ya lo veremos, ¿no? vamos a hacer un ejemplo para que tú lo veas me voy a ir a este, por ejemplo, a este material y ya tiene esta textura pero si te das cuenta aquí se me ha abierto un material con una carpeta y tiene un montón de configuraciones es decir, nosotros podemos crear materiales desde cero simples, ¿vale? o materiales tan complejos como estos estos son como samples que te trae el Substant Painter si quieres un material más simple fíjate que si nos vamos aquí a esta parte del apartado vamos a, por ejemplo, a coger yo qué sé material simple este material si yo me voy a este material que en realidad no es tan simple es complejo ya porque tiene una serie de opciones fíjense que ya Substant Painter no tiene una carpeta sino es un único, ¿no? si es verdad que si vamos a Blender y lo viéramos este material tiene los PBR tiene los tres tiene el normal tiene el height tiene el round y tiene el base color, ¿no? pero para que tú lo veas más simple Substant Painter te lo va a dar solo en una sola capa y es mucho más sencillo trabajar con él y entender cómo funcionan los materiales no tener que tener todos estos conceptos del PBR en la cabeza por eso el punto número dos es que simplifica la compresión de los materiales y a la hora de aplicarlos tienes materiales para pieles para todo para lo que quieras fíjense estos materiales y lo bueno fíjense que ves que el material de arriba me hace referencia al material que está por debajo es decir al estar esto encima si yo selecciono este vean que lo quito vean que me va a copiar el material de arriba más lo que tengo abajo la rugosidad de abajo si yo lo quito fíjense que me la quita imagínate que esta pieza te interese que sea de hierro que imagínate que sea de hierro con un desgaste vámonos a un poco los materiales más complejos que los podemos hacer desde aquí y por ejemplo vamos a poner uno que tenga los bordes descastados que ya los tenemos tenemos aquí de bordes descastados por ejemplo este si yo solo lo pongo encima este tenemos los bordes descastados fíjense que ya me lo está trabajando de esta manera pero sin embargo si yo cojo ahora vamos a coger otro este material por ejemplo este rojo aquí no en este caso no lo quería aquí en este lado aquí por ejemplo vean que ahora esos materiales se me están aplicando a otra parte de mi objeto ¿no? esto es muy interesante porque ya tienes casi un desgaste súper rápido a la hora de trabajar ¿vale? esto te va a dar una capacidad de trabajo súper rápida por eso se utiliza vean que ya me está haciendo ese desgaste que me puede interesar de hecho creo que me interesa un poquito más este desgaste y lo que vamos a hacer es que vamos a coger y vamos a darle vamos a quitar el de abajo por ejemplo imagínate que te gusta este desgaste y quieres cambiarlo de color facilísimo me voy aquí a los colores y fíjense que te pone la base del metal me voy aquí dos veces voy al botón me voy aquí fuera voy al botón derecho y fíjense me abre este menú este menú es muy interesantísimo y súper fácil aquí tenemos la escala para poder hacer la escala como todo el mundo sabe tenemos la rotación todo lo que es conlleva esta textura pero en este caso lo más importante es aquí abajo el color de hecho puedes separar y puedes decir que este mismo color no tenga por ejemplo normal si lo desconecta no lo tendría es un poco más complejo entenderlo en materiales complejos pero funciona así un material simple le puedes quitar el normal el height y utilizar solo el color y después poner otro material encima o debajo que tenga solo height por ejemplo y ponerlo debajo y el cuando vaya a exportar las texturas no te tienes que preocupar el te lo va a exportar como PBR todas juntas ya lo verás que va a ser muy rápido vale la pena comprarme el Substance Painter si te vas a dedicar a esto plenamente si pero si no te vas a dedicar a esto y es por hobby para pasar un poco el tiempo yo no te lo recomendaría no te gastes el dinero innecesariamente yo siempre soy de las personas que digo que si no vale la pena no te gastes el dinero no tiene sentido si quieres vender tus objetos aunque tengas poco dinero mi recomendación es que si o si necesitas este software bueno pues aquí cambiamos los colores como decía para no irnos muy al tema yo voy a ponerlo en color voy a ponerlo en color grisáceo y fíjense que ya tengo esta opción pero lo más interesante es que imagínate que tú quieras añadirle polvo no en todas las ocasiones funciona pues simplemente con ir aquí generar una nueva capa fíjense que esto es un grupo esto es un grupo de materiales mezclados entre sí y esto es una capa simple pero lo interesante de todo esto es que esta capa simple si se acuerdan si yo le voy a poner el botón derecho yo puedo hacer que esta capa simple solo me mantenga el color imagínate que yo quiero quitar todo el normal y todo la capa que está por encima que es la que se referencia se va a colocar y va a colorear esto que está aquí vean que ya me lo está coloreando pero si yo le voy y le digo el botón derecho y le crees una máscara negra ahora lo que va a hacer es que lo que esté en negro me lo pone transparente y lo que esté en blanco me lo va a poner me lo va a impregnar ¿cómo lo hacemos? botón derecho me voy a añadir generador mira que fácil y aquí en los generadores tienes una serie de generadores increíbles voy a ponerle este de los bordes ves que pone curvatura vean como me trabaja esas esquinas vean que lo puedo trabajar porque puedo colocarlo pero si te das cuenta bueno vamos a ponérselo vamos a solo para la idea imagínate que vamos a ponerle una capa de polvo voy a añadirle aquí el color yo que sé de este color marron marroncito por ejemplo así y fíjense y además vamos a ponerle un normal y un height vale y aquí el height le podemos darle un poquito de vamos a ver si acercándolo lo vemos vamos a hacer que esto se vaya hacia hacia este lateral fíjate que el height lo tenemos o con más profundidad ven que le está dando profundidad pero lógicamente no me está funcionando del todo bien y eso es porque a veces dependiendo de cómo esté cortada esas UV funcionan de una manera o de otra en este caso no está funcionando correcto puedo cambiarlo me voy al botón derecho otra vez o sea selecciono aquí y al generador le voy a decir que quiero otro por ejemplo quiero este por ejemplo de suciedad fíjense este está más interesante y si abro yo cojo y juego un poco con las configuraciones de este modificador vean que me está trabajando de esta manera tiene como más suciedad está perfecto pero todavía podemos trabajar un poquito más esa suciedad de hecho podemos cambiar el color voy a cambiar un poco el color de la suciedad y voy a ponerlo creo que un poco más naranja a lo mejor así de esta manera digo yo por decirlo así vale pero yo puedo todavía trabajar esas esos 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 bordes con un pincel imagínate que automáticamente no te ha gustado como te queda me voy aquí me voy al botón derecho y le digo añadir pincel fíjense que ahora el pincel se me coloca dentro de la de la máscara es decir todo lo que está esto está metido en la máscara para que lo entiendas por eso funciona y yo lo puedo ocultar lo puedo volver a ver por si me interesa o no y fíjense que ahora el pincel yo tengo aquí un pincel que puedo pintar pero es que la risa de todo esto no es solo que puedes pintar que esto con el ratón es un poco raro pero bueno vamos a intentar la risa de todo esto no es que solo puedes pintar sino que además aquí en este apartado vas a tener una gran cantidad de pinceles que te hace la vida mucho 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 más fácil vamos con un pincel de esta manera mejor vean que maravilla ¿no? y yo puedo de alguna manera pues empezar a trabajar estas partes pues fíjense la facilidad que tenemos para a la hora de trabajar este tipo de opciones ¿no? fíjense que ya tenemos esta esta pieza casi generada y vamos a ponerle por ejemplo una textura a esto en este caso vamos a generarlo nosotros vamos a generar aquí un material y le vamos a poner que no tenga nada que solo se 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 me ponga el height en este caso nos vamos aquí y vamos a buscar este por ejemplo de rejilla y vamos a ir trabajándolo para ver que podemos conseguir fíjate que podemos conseguir esto contraste vamos a una escala lógicamente que sea así perfecto y ahora quiero que vaya a la inversa le doy aquí y ahora los tengo hacia adentro a ver en este caso a ver por ejemplo azul no en realidad bueno en este caso vamos a ponerlo negro y ahora voy a ponerle otro encima para en mate para que me para que me me deje algunos brillos me los quite por decirlo así me voy a hacer ahora aquí a ver un generador que me interese voy a ir a esto otra vez a ver si puedo conseguir en este caso vamos a quitarle todo el color vamos a hacerlo desde que encima en este caso vamos a quitarle el color en este caso en vez de trabajar con el dirty vamos a coger vamos a añadirle un fill y a este fill lo que voy a hacer es le voy a le voy a añadir quito todo esto solo el roughness y aquí en el roughness le voy a añadir una capa de esta por ejemplo para que me vean como ya de alguna manera pues me da esa esa suciedad yo lo que voy a hacer es que voy a trabajar un poco esto el balance y ya está vamos a coger y aquí fíjense que vamos a coger y vamos a hacer el borde para hacer el borde vamos a ver si podemos trabajarlo vamos a a ver aquí vamos a quitarle vamos a utilizar utilizaremos este vamos a añadirle las ruedecitas estas opciones a ver que tenemos por aquí en este caso lo vamos a hacer con un normal a ver los normales están aquí miros aquí fíjense este por ejemplo este podemos hacemos aquí una máscara esta máscara le añadimos un un fill de este y a este fill un tema de esto y ahora lo que voy a hacer es que voy a ponerlo aquí en el normal a ver si me funciona adecuadamente vale lo tengo aquí ahora pero no es donde yo quiero ponerlo pero si ahora vamos aquí fíjense que aquí tengo una vista más de de ese tema yo lo que voy a hacer aquí es que le voy a decir que no me lo repita y así es mucho más fácil llevarlo hacia acá bien que me lo repita en horizontal vertical me lo repita en vertical y tenemos esta parte realizada ya fíjense que lo tenemos súper rápido incluso podemos trabajar un poquito para que sea un poquito más así por ejemplo y ahora esto simplemente lo ponemos de negro encima vamos a ponerle una de estas un poquito más brillo en negro yo vamos a para que veas un poco lo que se puede hacer me voy aquí a ver aquí tenemos las partes esta y aquí tenemos unas cuantas letras que vienen preestablecidas vamos a poner clear esta por ejemplo aquí con una máscara y esta por ejemplo botón derecho y le voy a decir que una rotación y la escala la escala está aquí lo llevamos aquí por ejemplo b y a 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 creo que voy a ponerle una línea aquí una hendidura a ver si la encuentro si encuentro alguna hendidura interesante y buscamos en el sitio fíjense que vamos a buscar vamos a buscarle para qué fíjense que acabamos de hacer una línea en un momento para aparentar esa parte en el siguiente tutorial vamos a llevar esto a blender e iluminar este objeto y vamos a hacer un poquito de postproducción y verán que el potencial que tiene a la hora de exportar desde su tampa inter a blender es increíble y nos vemos en los siguientes tutoriales adió